Esta parte Perdónalo De ser capaz De defender Su libertad Yo lo que fue Vio quien lo es Vivía dándose al temor De su piroclas Y en tu amor Revolcándose el rencor No importa Déjame Que puedes Cambiando vida Me pasa nada De poder De agoridad Me equivocó en el El poder Que reprimía Su corazón Me está matando Alguiena Borrando todo Lo que sentí Tampita Fueras a marinar Tu inventes nada Decir que no Valorás Es elegir No hay que pensar Por lo que sentí Ya no me mereces Acabé Te voy a mirar Abriste un abrazo Porque estas Las alegrías ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!